Antes que llegaba a Cozumayo, los niños no venían diario. Como no había apoyo de ninguna institución, poco asistencia de niño había. Y bastante había desnutrición infantil. Antes los niños prácticamente estaban abandonados, ¿no? Antes tenía que venir con su fiambre, algunos que no, todavía algunas mamás que no preparaban. Y entonces los niños se quedaban sin alimento ese día. Más antes yo trabajaba inicial fuera de acá. Y de ahí yo me vine acá, no tenía nada, no tenía ni mesas, no tenía ni bancos, no tenía desayuno, nada no tenía. Ahora que ha llegado Cozumayo con el apoyo con los desayunos escolares, hay bastante asistencia de niños. Como ahora que los niños tienen ese apoyo, están muy alegres y con ganas y con entusiasmo de estudiar. Los niños están más despiertos, más responsables. Yo me siento contenta y feliz por el apoyo que me brinda Cozumayo para mis niños. Yo quisiera que ellos sigan apoyando, no ser a mí, pero a los niños. Cozumayo es para los niños y los niños son para el Cozumayo. Cozumayo es para los niños y los niños.